La muerte del alguacil lleva a Valverde de Alcalá, a la ruina, el país. Esta historia comenzó en septiembre de 1985, cuando el alguacil Santiago García acompañaba a los trabajadores de una compañía eléctrica a revisar una farola pública, que provocaba las quejas de los vecinos, dado su mal estado de conservación. El pasado mes de julio, el Tribunal Superior de Justicia condenó al ayuntamiento a pagar 20 millones de pesetas a la familia del alguacil. Luis Suárez Machota, el abogado de la familia García, afirma que...